¿Qué haces Rafa? Este, le vamos a hablar con mi papá. Nos vio que estábamos jugando hoy, entonces cuando salga, empecé a verlo sobre mí, me voy a dar un niño. Bueno, estábamos jugando y se me zafó el control. No, pues ya no te hice perder. ¿Te puedes arreglar, no? No, no te puedes arreglar. Pues este es de ganas de perder. ¿Tú lo vas a tener que pagar? ¿Yo por qué? Pues porque tú lo tiraste. Pero es un accidente, pues, no. No, no. Apáganle bien. ¿A quién les pasa? ¿Qué hicieron? Esta vez se estaban poniendo en esta presentación. Mira, Rafael. Ustedes se pasan con esto, ¿eh? Pues estábamos jugando. Sí, como las cosas no les cuestan, por eso lo hace. No les cuesta. ¿Cómo que no? Pues yo lo voy a pagar, te dije mi papá. Ah, oye, Rafael, ven acá. Rafael, ven acá. ¿Por qué no me dijiste esto? Porque después me dijo que no te dijera. Ya no salió de la tele. Este cristal líquido ya está roto. ¿Y así, así lo tomas? Así, sin más ni más. ¿Con qué hacemos? No se puede arreglar eso. Oye, ¿sabes qué? Me choca porque siempre, siempre le estás solapando todo. ¿Por qué te arreglar eso? ¿Cuál es el solapando? Me pidió que no te dijeran. Ah, sí. Chistosito. Ahí está. Qué hicieron eso. Qué broma, papá, por el día del padre. Tú ya sabías. Tú ya sabías. ¿Qué es? Tú ya sabías. Mira. Tú ya sabías. No, no es cierto. Te enojaste y te enojaste. No, cómo no. No te enojaste, no seas mentiroso. Tú ya sabías. Tú ya sabías. Tú ya sabías. Tú ya sabías. Rafa, ¿y si alguien quiere hacer la misma broma? Si alguien quiere hacer la misma broma, puede estar ya la imagen que está aquí abajo en el link de la descripción. ¡Ya llegué a levantar!